Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a algo que se está analizando y que podría llegar a suceder y tiene que ver con las PASO. Bueno, justamente esta instancia donde siempre ha entrado en polémica si son o no, o si está bien o no, si se gasta de más o no, siempre ha sido como un temita allí a discutir. Bueno, Pablo, hoy Adorni dijo que, no, perdón, fue Franco, que dijo que finalmente se está pensando en eliminar las primarias que ya nos acompañan hace cerca de 15 años. 15 años, exactamente, nacieron en 2009 y la verdad que esta ley podría morir a temprana edad, ¿no? Porque tiene escasos seis usos, entiendo, si seguimos los diferentes momentos en que se votó en lo que conocemos como PASO. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es ni más ni menos que todo el mundo, todos los votantes, elijan las internas partidarias de manera simultánea, todas las internas de los partidos y de manera obligatoria. O sea que tenga la misma sanción que si uno falta a una elección general. Y de ahí que queden los finalistas, de alguna manera de decirlo, ¿no? Es una instancia clasificatoria, tal cual. Sí, exacto. Bueno, el gobierno, a ver, no es novedad en este sentido, el gobierno quería avanzar en una reforma política, en una reforma electoral que tenía que ver con aspectos como la boleta única de papel, recientemente sancionada y que se va a implementar el año que viene. También quería avanzar en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales. Quería avanzar en la llamada ficha limpia, algo que Mendoza ya tiene también, Mendoza es pionera en varios de estos instrumentos. Pero se fue quedando en el camino por falta de consenso. La boleta única es la que tuvo mayor aval y por lo tanto es la que recientemente ha aprobado. Pero sobre el sistema de primarias subsisten muchas críticas, subsisten muchos problemas instrumentales. Recordemos que el año pasado votamos siete veces el caso de Mendoza por el desdoblamiento electoral de Nación, provincia y municipios y las internas de cada una de esas instancias, más la segunda vuelta. Y hay que sumarle algo más. Hay veces que aceleran situaciones económicas adversas. Además, pensemos lo que pasó en 2019 cuando gana Alberto Fernández, la interna. Ya se sabía que Macri difícilmente iba a lograr la reelección y se aceleraron algunos problemas, ¿te acordás en ese momento? Tal cual. Se disparó más el dólar que ya venía de algunas corridas fuertes en 2018 y 2019. El mismo Macri dijo, ese día perdimos el gobierno. En agosto y no en octubre cuando fue la elección final. Y la gran encuesta, como se la llama también a la PASO, termina generando épocas de zozobra económica, política o de indefinición de gestión, porque realmente cuando la situación de uno u otro candidato está muy declarada, realmente se entra en un impas complicado. Pero bueno, todos esos son parte de los argumentos. Puntualmente hoy fue el coordinador de gabinete, Guillermo Francos, quien adelantó en algunas charlas radiales que el gobierno va a impulsar esta ley. Pero además fue duro con el instrumento. Dijo, es un instrumento inútil que no arrojó resultados, costoso. Es verdad que cada paso implica realizar una elección más. Es prácticamente igual y a veces incluso con mayor impresión de boletas, mayor cantidad de participantes, de fiscales, un dispositivo aún mayor. Y sumemos un elemento más que no hemos recordado. Participan un montón de candidatos, un montón de listas. ¿Se acuerdan del año pasado cuatro listas por el peronismo de Mendoza? En un departamento, creo que era San Martín, había ocho candidatos e intendentes de San Martín, solo por el peronismo. Y hubo candidatos, mejor dicho, precandidatos a presidente, que acá en la provincia, ¿sabes cuántos votos sacaron? ¿Cuántos? Un voto. Hubo candidatos a presidente. Claro, en ese caso, ¿cómo sería que se dirima justamente esa situación de en vez de haber ocho candidatos que directamente vaya el finalista? Sería el que va a ir como la cara principal, como antes. Como antes, internas en las que votaban los... En el mismo partido, dentro del mismo partido. Claro, los afiliados. Por ahí en su comité o en su partido, en su sede partidaria, iban los afiliados, votaban. Se ahorra mucho de esa parte. Dejaban de ser abiertas, dejaban de ser simultáneas, porque cada partido elegía su instancia o su momento para elegir. Y sus propias reglas del juego. Siempre en el marco de determinadas reglamentaciones generales, pero esto mismo apuntaba a francos. Las internas tienen que dirimirlas los propios partidos. Hay mucha controversia en ese sentido, porque también así sucedía que a veces habían acuerdos de cúpula o personas que tenían un liderazgo o una hegemonía mayor sobre el partido, terminaban eligiendo siempre a los candidatos y termina eso condicionando el voto popular de la gente. El tema no está agotado, recién se está reabriendo. Lo que debemos decir es que el gobierno está decidido a impulsar la eliminación de las PASO y quiere ya evitarlas el año que viene. Veremos cómo se da esto en el Congreso. Gracias, Pablo. Gracias.